... ...tenemos la oportunidad de poder encontrarlo en este... ...bueno, allá muy cerquita de la catedral... ...en este patio precioso... ...con María Aguilar, que es delegada de promoción de la ciudad... ...muy buenos días... ...y decimos buenos días porque hemos venido tempranito... ...y a ver cómo ya se están preparando las cuestiones de la magna... ...¿verdad?... ...buenos días, bueno, nosotros tempranitos... ...la verdad que amanecer aquí, como tú bien dices... ...en este preciso día de esta gran ciudad... ...y con este pretexto, este gran evento que vamos a poder disfrutar... ...pues no puede ser de otra manera que un buen día... ...de verdad que sí... ...bueno, ante todo, los cordobeses... ...especialmente los cofrades... ...quieren saber quién es María Aguilar... ...porque yo sí, pues, algo... ...sé por qué, por nuestra... ...por qué compartimos también sentimientos comunes... ...pero, pero sí, por mucha gente se ha sorprendido... ...¿quién es María Aguilar?... ...¿cómo se define ella, su trayectoria?... ...pues bueno, el definirse... ...se hace, se hace difícil... ...pero mira, yo soy... ...la segunda de cinco hermanos... ...vengo de una familia muy sencilla... ...humilde, trabajadora... ...y comento esto porque esto para mí tiene una connotación... ...bastante, bastante especial... ...porque yo he vivido... ...la tradición cofrade, o mejor dicho... ...no la he vivido de niña... ...porque mis padres siempre han estado... ...trabajando... ...pero sí había días especiales... ...había días especiales... ...yo nací en Huerta de la Reina... ...estoy bautizada en la parroquia de San Fernando... ...entonces para mí... ...la hermandad de la estrella... ...tiene una connotación familiar... ...muy específica... ...porque yo era de las niñas... ...yo era de las niñas que me quedaba en casa... ...que no podía ir a disfrutar de... ...de nuestra Semana Santa... ...por lo que vengo explicando... ...mis padres trabajaban... ...eh... ...a destajo... ...pero sí recuperamos... ...cuando ya mis padres quedaron un poquito más... ...liberados de su carga laboral... ...si tenemos una tradición muy familiar... ...que es ir a ver todos los años salir a la Virgen de la Estrella... ...yo quedo con mi madre y con mis sobrinos... ...entonces pues... ...la verdad que lo destaco... ...porque me resulta bastante... ...bastante emotivo... ...entonces yo cuando cumplo los 14-15 años... ...cuando ya tengo más o menos la oportunidad... ...de poder salir sola... ...a la calle... ...es cuando empiezo a... ...a disfrutar y a palpar el ambiente... ...el ambiente cofrade... ...cierto es que... ...es que siempre he estado al otro lado... ...yo suelo decir que soy de escalón y pipa... ...porque empecé muy... ...muy joven... ...entonces... ...me gusta verlo... ...me gusta verlo desde... ...desde esa perspectiva... ...bueno ahora me toca verlo... ...y disfrutarlo desde... ...desde otra... ...pero siempre si he tenido esas... ...esas ganas de... ...de vivirlo... ...quizás pues... ...por lo que... ...por lo que me supone... ...yo vengo de una familia... ...mi madre tiene... ...nos ha trasladado una gran... ...devoción... ...ella es muy... ...muy popular de tradiciones... ...ella va a Santa Gemma... ...ella a San Judas Tadeo... ...ella a Cuidado de la Virgen de los Dolores... ...eso sí... ...sí le puedo agradecer a... ...a mi madre... ...yo entiendo el mundo Cofrade... ...como... ...como una buena herramienta de tradición... ...¿no?... ...de familia... ...y entonces... ...ahí es donde yo venía un poco... ...escaso... ...por lo que he expuesto... ...pero ahora lo he intentado... ...tengo... ...tengo dos hijas... ...con ellas... ...creo que... ...yo siempre digo... ...como han podido salir... ...tan Cofrade... ...le encanta... ...le encanta salir... ...y es porque desde pequeñitas... ...con el carro ya... ...ya acudíamos a ver... ...todas las posesiones... ...y disfrutar ese... ...ese acto de fe... ...porque para mí... ...el ver una imagen... ...en la calle... ...me emociona... ...especialmente... ...sientes como... ...como en casi todas las cosas... ...sientes con... ...con unas imágenes... ...que el cuerpo te reacciona... ...y dices porque... ...al ver esta... ...esta imagen siento ese... ...sería algo... ...a mí por ejemplo... ...me ocurre con la Hermandad de la Estrella... ...pero es por esa connotación... ...tan familiar que... ...que tengo... ...a mi hija a modo de ejemplo... ...le ocurre con... ...con la paz... ...no sé que le ocurre... ...que tiene una... ...devoción... ...pero sí... ...sí he tratado por lo que me supone... ...me supone... ...esa... ...yo cuando... ...estoy en... ...en la calle... ...desde... ...desde ese lado... ...me da... ...me descomprime... ...como yo digo... ...el salir a ver a... ...pero luego también... ...hay experiencias desde dentro... ...porque de Mantilla... ...en la Hermandad del Perdón... ...no el Mércoles Santo... ...bueno experiencias desde... ...desde... ...dentro son... ...son cortas... ...son casi... ...recientes... ...yo acudo... ...a la Hermandad... ...o cómo vivo yo... ...pues eso... ...como una hermandad... ...como una familia... ...a mí me... ...me llama la... ...la atención... ...la Hermandad del Perdón... ...lo tengo que... ...que decir... ...por la connotación que tiene su nombre... ...por... ...porque he conocido a la familia... ...de la Hermandad del Perdón... ...he conocido a la hermana... ...me parece gente... ...maravillosa... ...pero... ...ahí viví... ...o sea... ...tuve la oportunidad de... ...de vivir lo que supone... ...una... ...una... ...una hermandad... ...ese... ...ese apoyo de... ...de uno a otro... ...de otro a uno... ...esas convivencias... ...esa reacción ante un problema... ...que cuando alguien tiene ese apoyo... ...eso lo sentí ahí... ...lo sentí en la Hermandad del Perdón... ...y luego por la connotación que tiene para mí... ...la palabra Perdón... ...o sea... ...creo que esta sociedad... ...adolece de... ...mucho de esa... ...de esa palabra... ...y yo antes de... ...de ser mi hermana... ...digo... ...y por qué no voy a ser hermana del Perdón... ...o sea... ...no sólo por la... ...tengo... ...y sinceramente... ...tuvo mucha connotación... ...la palabra Perdón... ...porque... ...valoré... ...y creo que sería una... ...poner de manifiesto... ...ese... ...ese acto... ...el perdonar... ...vendría a... ...a resolver muchos problemas... ...de los que adolece hoy en día... ...la... ...la sociedad... ...y por eso... ...eso la verdad que fue una de las grandes... ...conotaciones independientemente de... ...de todo lo que conlleva ser hermano... ...y luego en tu trayectoria civil... ...bueno... ...eres una persona que... ...muy vinculada al mundo de la educación... ...no es decir... ...tu educación es bastante... ...es orientada en ese ámbito... ...yo soy... ...diplomada en audición... ...y lenguaje... ...tengo mucho... ...mucha vinculación... ...el servicio a los demás... ...eso no me pregunte de dónde lo he... ...claro de mi padre y de mi madre... ...lo tengo que ver... ...esto me viene en el... ...en el ADN... ...yo trabajo siempre trabajando... ...con personas mayores... ...con... ...discapacitados... ...discapacitados... ...y la verdad que... ...yo digo que... ...no sé... ...me debo... ...me debo a los demás... ...es lo que me pide... ...el cuerpo... ...es lo que vengo haciendo durante... ...mucho tiempo... ...y es lo que... ...lo que me aporta... ...y lo que me hace sentir... ...sentir persona... ...ni mejor... ...ni peor... ...pero si me hace sentir... ...persona ese... ...es el darme... ...a los demás... ...tengo experiencias... ...con... ...con niños discapacitados... ...que me han aportado... ...yo siempre lo digo... ...lo hago... ...yo aportaré... ...pero yo lo hago... ...por lo que a ellos me aportan... ...que no lo puedo describir... ...pero si... ...me hacen sentir... ...lo que me aportan... ...entonces pues vengo... ...soy funcionaria de... ...de educación... ...vengo mucho relacionado... ...con el ámbito... ...social... ...con mi connotación... ...social... ...y con mi... ...con mi connotación en defensa... ...pues de todo aquel que... ...que me necesita... ...he tenido mucha incidencia... ...en el área de... ...de igualdad... ...de igualdad... ...he estado trabajando en la... ...en la jefatura de... ...de violencia de género... ...de la... ...sudelegación... ...pero sobre todo... ...el... ...ese servicio de... ...quien llama a mi puerta... ...porque me necesita... ...ahí he estado... ...tengo experiencia de tener que... ...que vaciar mi frigorífico en casa... ...soy incapaz... ...como digo de... ...de mirar para... ...para otro lado... ...y lo hago por ayudar... ...pero lo hago sobre todo... ...por lo que me aporta... ...lo que a mí me aporta... ...personalmente... ...y seguramente... ...bueno me imagino... ...que ese espíritu... ...un poco de servicio... ...el que te ha llevado... ...a... ...a bueno... ...a entrar de lleno... ...en la vida... ...en la vida política... ...y ojo... ...pues... ...como comentábamos al principio... ...delegación de promoción de la ciudad... ...en un área especialmente... ...de las relaciones... ...la juventud... ...etcétera... ...y es que... ...hay una tarea... ...borda... ...claro yo... ...llego aquí de manera... ...digamos... ...yo lo explico así... ...de manera... ...acidental... ...yo vengo... ...trabajando con mi... ...como he puesto antes... ...con mi connotación social... ...yo entro en el mundo de la política... ...lo voy a decir... ...de la mano de las mujeres... ...del centro penitenciario de Alcolea... ...ahí fue donde yo... ...tuve mi primera experiencia... ...con el mundo... ...político... ...yo era... ...una más... ...una cordobesa más de... ...de la calle... ...estuve cinco años trabajando... ...en el centro penitenciario... ...al ver las... ...las necesidades que... ...tenían las mujeres que allí... ...estaban... ...me dien el compromiso... ...de tener que llamar a puerta... ...y fue el Partido Popular... ...el que a mí... ...me las abrió... ...con respecto a... ...las líneas que... ...o... ...el papel que juego ahora... ...o que me ha tocado... ...jugar desde... ...el área de... ...de promoción de la ciudad pues... ...no es otra que... ...que mostrar... ...que mostrar la gran ciudad que... ...que nosotros tenemos... ...creo que... ...Córdoba hay que mostrarla... ...Córdoba tiene... ...valores... ...sobre todo Córdoba tiene... ...una cultura y una tradición popular... ...y también he hecho... ...análisis de lo que conlleva... ...esas tradiciones... ...en Córdoba y también... ...hay una... ...hay un aspecto... ...social... ...porque... ...partimos de que... ...conlleva... ...la gran mayoría de... ...de este tipo de actos... ...conlleva convivencia... ...entre... ...entre... ...personas... ...con un fin de recuperar... ...con un fin de... ...pero... ...me quedo con... ...con esas convivencias... ...que hay... ...que también hacen... ...a tanta gente... ...nosotros lo que queremos es... ...mostrar a nuestra ciudad... ...eh... ...hacerla más grande... ...de lo que... ...de lo que es... ...venimos a apoyar... ...y a intentar crear... ...nuevos... ...nuevas... ...nuevos eventos en la ciudad... ...de hecho ya... ...próximamente pues tendremos... ...noticias de... ...por eso lo que estamos... ...trabajando en línea... ...en una estrategia... ...de desarrollo... ...promoción... ...podríamos decir... ...de la ciudad de Córdoba... ...de cara a estos próximos años... ...se está trabajando... ...estamos trabajando con una línea... ...en lo que ya he establecido... ...que está muy arraigada... ...en la ciudad... ...que viene con... ...con una fundamentación histórica... ...se está trabajando... ...en cómo mejorarlo... ...siempre de las manos... ...de los responsables... ...nosotros no venimos aquí a... ...a inventarnos... ...o sea, a inventarnos nada... ...nosotros vamos a contar con quien... ...con los especialistas... ...con quien conoce... ...ese área... ...venimos a ser una más del equipo... ...a trabajar... ...codo con codo... ...eso sí, a trabajar con ellos... ...creo que llevamos poco tiempo... ...pero lo estamos demostrando... ...tanto con la relación... ...con la Federación de Peñas... ...como con la agrupación... ...yo vengo a ser una más... ...una... ...una... ...una línea estratégica... ...de un poco de futuro... ...en estos próximos años... ...¿qué papel... ...van a jugar... ...las hermandades de Cicoflavía... ...está claro que es una... ...hoy en día... ...por ejemplo... ...la Semana Santa de Córdoba... ...ya solamente... ...en el marco en el que se desarrolla... ...que es único... ...no lo he encontrado en ningún lado... ...que es una... ...ya de por sí... ...es una herramienta... ...de promoción de la ciudad... ...brutal... ...¿no?... ...que... ...bueno pues... ...qué papel... ...en qué situación crees que... ...que pueden ayudar... ...las hermandades de Cicofradía... ...en ese espíritu de colaboración... ...a la hora de... ...de promocionar... ...si cae más... ...la ciudad de Córdoba... ...bueno pues... ...creo... ...que es... ...una grandísima... ...herramienta... ...el mundo Cofrade... ...lo que supone... ...el turismo Cofrade... ...por varios... ...por varios motivos... ...no entiendo como no se puede... ...apoyar... ...esto si tú lo trasladas... ...a nivel empresario... ...cómo no vas a apoyar... ...un gran... ...un gran... ...un gran instrumento... ...que sabes que... ...éxito... ...asegurado a la hora de... ...de tener que... ...que sacar la... ...la rentabilidad... ...un poco por... ...por sacarlo de... ...esa connotación... ...pero... ...el mundo Cofrade... ...aporta... ...muchas... ...personas que hay... ...detrás... ...que salen a la calle... ...se crea un protesto... ...salen... ...a la calle... ...promovidas por un acto... ...un acto... ...de fe... ...un acto en el que... ...como yo he explicado antes... ...por un lado... ...hace mucha incidencia... ...en desbloquear... ...o sea... ...los que... ...los que vivimos... ...y hemos sentido... ...esa... ...esa... ...devoción... ...sabemos de lo que quiero... ...de lo que quiero... ...trasladar... ...es un... ...supone mucho para muchas... ...personas que... ...que le ayuda... ...a desbloquearse... ...en momentos psicológicos... ...o sea... ...un poco por la parte de... ...de la devoción de acto de fe... ...eh... ...por la parte de patrimonio histórico... ...es que... ...es... ...es un mundo que... ...donde hay tantísima riqueza... ...tantísima riqueza... ...que la tenemos que aprovechar... ...la tenemos que demostrar... ...tiene su... ...tiene su rendimiento... ...tiene su rentabilidad... ...entonces como no vamos a... ...apoyarnos... ...o venimos a ser un... ...no sólo... ...un aliado... ...sino eso... ...como tú bien has dicho... ...aprovecharlo... ...como herramienta de promoción... ...de promoción de la ciudad... ...porque creemos que es una herramienta... ...de las más eficaces... ...por todo lo que yo... ...y en ese... ...en ese espíritu que... ...que... ...con el que te presenta... ...¿cómo te has sentido acogido... ...en estos primeros compases... ...en el ámbito conforme... ...bueno, estos primeros compases... ...ojo... ...que no... ...que no están siendo nada fáciles... ...porque... ...bueno, llegas... ...eh... ...en un momento en el que se está preparando... ...eh... ...algo tan explosivo... ...tan extraordinario... ...como va a ser... ...la aceleración del próximo día 14, ¿no?... ...con la... ...procesión magna... ...y la exposición... ...que va a haber durante esta semana... ...bueno, pues... ...en todo este barullo... ...en todo este clima... ...¿cómo te has sentido... ...recibida y acogida... ...por el mundo acoplado?... ...esto lo has descrito muy bien... ...esto ha sido un barullo... ...yo llego ya... ...creo que a los dos o tres días... ...ya me sentí con los responsables... ...de... ...de la organización de... ...de... ...de... ...de la magna... ...y... ...me ilusioné... ...me ilusioné con ellos... ...yo creo que... ...hasta ahora todos los que han llegado... ...a tener una relación conmigo... ...yo... ...me ilusiono... ...me siento... ...una... ...una más... ...y... ...entonces yo creo... ...que la acogida ha sido... ...estupenda... ...genial... ...y venimos con un... ...con una connotación de... ...de colaboración... ...venimos ya con muchas horas de... ...de trabajo... ...es verdad que hemos ido... ...porque es la primera vez que esto... ...o sea, que... ...que sucede, ¿no?... ...hemos ido... ...aprendiendo sobre el... ...el propio desarrollo de... ...de la propia organización... ...aparto que la agrupación... ...si... ...tenía ya experiencia... ...y parten con una garantía... ...de éxito... ...o sea, que yo... ...lo que ellos nos han ido... ...trasladando para mí... ...tenía... ...bastante fide... ...fiabilidad... ...por esa... ...gran experiencia que ellos tienen... ...claro, porque la experiencia de haber tenido... ...un Vía Cruz y Magno... ...una Gina Mater... ...la... ...esta también... ...del Rocío... ...eh... ...que es el de Neurón... ...es decir, sí que es verdad... ...que existe ese calado... ...y existe ese recorrido... ...y esa experiencia... ...pero oye, que tenéis un reto... ...complicado, ¿eh?... ...es decir, que esto es como doblar... ...todo lo que se ha venido realizando antes... ...nace con una... ...nace, ¿no?... ...tiene unas connotaciones... ...diferentes... ...viene con una gran... ...con la connotación de hacer una gran... ...magnitud en referencia a lo que tú... ...tú has venido contando... ...por lo que... ...supone, lo que se conmemora... ...o sea, por el propio hecho... ...es un momento... ...único... ...es la primera vez que viene... ...procepcionan pasos que vienen a Córdoba... ...fijaros si somos capaces de pensar... ...lo que supone... ...para un devoto... ...de alguna imagen... ...como es del nazareno de Piego... ...el nazareno de la Rambla... ...de cualquier otro pueblo de nuestra... ...provincia que vienen a... ...procepcionar... ...que se engalane... ...es una imagen que venga a... ...a Córdoba... ...entonces... ...por eso es un momento... ...nace... ...como hemos ido aprendiendo... ...sobre la marcha como digo... ...como te ha dicho a nivel un poco... ...los primeros días... ...pero es que era tanta la ilusión... ...que se nos trasladaba... ...tanto que hemos ido percibiendo... ...antes lo comentaba con... ...con Jesús... ...desde el resto de... ...de Andalucía... ...hay tanta... ...ilusión... ...en disfrutar de este... ...de este evento... ...entonces la verdad que hemos ido... ...ha sido la primera vez... ...que se ha trabajado... ...hemos venido trabajando... ...en el desarrollo de la organización... ...de manera sectorial... ...queríamos hacer un análisis... ...detalloso y minucioso... ...para que no se nos cae nada... ...pues ha sido la primera vez... ...que nos hemos sentado todos... ...en una... ...mesa de... ...de trabajo... ...eh... ...hemos intentado... ...siempre de la mano... ...de las cofradías... ...no sabría cuantificarte la hora de... ...de trabajo a deshoras... ...que me decían... ...nos vamos a chicharrar... ...nos vamos a frir... ...y no nos frites a esta hora... ...pero siempre con una... ...con una gran... ...ilusión... ...y sintiéndonos como... ...equipo y todos... ...eh... ...eh... ...han igual... ...porque lo que queremos... ...y si estamos conscientes... ...de que estamos preparados... ...para recibir... ...o sea... ...Córdoba está preparada... ...una vez más... ...no sólo con mucha... ...ilusión... ...sino con una gran... ...mhm... ...haya seguridad... ...en la respuesta que... ...que vamos... ...a dar... ...y lo que nos quedamos pues... ...pues va a ser con eso... ...con que... ...vengan a disfrutar ese día... ...con nosotros de este... ...de este... ...gran evento... ...y... ...todo... ...todos los hilos... ...todos los flecos... ...están ya más que enhebrados... ...y... ...y si debo dar gracias... ...aprovecho a la... ...agrupación y a sus... ...responsales... ...porque... ...por la gran acogida... ...creo que... ...quizá por mi... ...forma... ...de ser de momento... ...hasta día de hoy... ...está siendo buena... ...está siendo... ...está siendo buena... ...y esperemos que eso sea... ...lo que marque... ...el resto de la relación... ...pues mira si te parece... ...bien vamos a aprovechar... ...yo que estamos aquí cerquita... ...y... ...nos vamos a llegar aquí... ...y vamos a ver cómo van los trabajos... ...muy bien... ...porque... ...eh... ...por las audiencias que tengo... ...ya están... ...todo el equipo de mantenimiento... ...de la catedral... ...eh... ...ya... ...colocando y disponiendo... ...los distintos elementos... ...que van a ser necesarios... ...para esta exposición... ...magna... ...eh... ...y bueno... ...para la exposición... ...y para la procesión magna... ...que vamos a hacer... ...te parece vamos a verlo... ...y bien lo de primera mano... ...eso... ...vamos por ahí... ...bueno María... ...eh... ...comentábamos antes... ...que íbamos a dar una vuelta... ...por el patio del naranjo... ...eh... ...bueno... ...antes también comentabas tú... ...lo del escalón y pipa... ...que de eso... ...pues casi todo... ...cuando... ...yo creo que lo hacemos todo... ...eh... ...incluso... ...sale... ...los que salen el lunes... ...por lo mejor el martes están... ...de escalón y pipa, ¿no?... ...otros que nos gusta mucho ir a la esquinita... ...X, ¿no?... ...pues para ver... ...eh... ...un giro... ...o incluso para escuchar una banda... ...y demás... ...bueno estamos en este marco... ...que es el... ...el patio del naranjo... ...en la catedral de... ...de nuestra ciudad... ...eh... ...te la imaginas dentro de... ...un par de semanas esto... ...me lo imagino... ...me lo imagino muchas veces... ...jajaja... ...me lo imagino muchas veces... ...como dices... ...esto es que es único... ...como no va a tener estos... ...reclamos... ...si es que... ...el tener la oportunidad de poder disfrutarlo aquí... ...yo este es un contexto... ...en el que siempre vengo... ...en Semana Santa... ...y no fallo... ...o sea... ...mi cita creo que bajo casi... ...casi todos los días... ...y me imagino... ...me imagino esto pues... ...llena de... ...de gente... ...llena de... ...mucha gente que viene a... ...a disfrutarlo... ...y viene... ...a vivirlo con... ...con nosotros... ...y nosotros pues... ...venimos a... ...a ofrecerle... ...esto que es nuestra ciudad... ...a... ...a darle... ...a mostrarla... ...y creo que es un contexto... ...donde se crea una... ...sinergia con una espiritualidad... ...que yo creo que el que venga aquí... ...ese día... ...a pesar de que va a haber mucho murmullo... ...va a encontrar... ...va a encontrar una... ...una tranquilidad... ...una paz... ...porque esto es lo que a mí... ...me incita cuando yo vengo... ...aquí... ...no solo en Semana Santa... ...es mi espacio... ...yo creo que incita... ...a eso... ...a estar en paz... ...yo recuerdo... ...cuando... ...en la Magna... ...en la Regina Mater... ...hablo por ejemplo... ...de la experiencia de la gente de mi pueblo... ...no... ...cuando vino con la... ...con la Virgen de la Sierra... ...bueno... ...la devoción... ...el ver a su... ...a la devoción más grande... ...no... ...que mueve todo un pueblo... ...precisamente en el corazón de la diócesis... ...de la catedral... ...antes lo apuntabas también... ...agínate... ...pues a la gente de Priego... ...de las aldeas de Priego... ...que se pueden dejar caer... ...aquí acompañados en San Nazareno... ...o de la Rambla... ...o de Aguilar... ...o de cualquier despejo... ...es decir... ...de todos los sitios... ...que van a acudir aquí... ...a Córdoba ¿no?... ...eh... ...seos me imagino que... ...que tiene que haber un esfuerzo... ...por parte del Ayuntamiento... ...por parte de todos los que... ...estáis preparando... ...lo sé también por parte del Cabildo... ...todos esos esfuerzos que están haciendo... ...para que se sientan... ...en casa... ...se sientan acogidos... ...y vivan como parte suya también... ...este lugar... ...que poco menos lo tenemos como patrimonio... ...los que habitualmente vivimos en Córdoba... ...y en la Semana Santa de Córdoba... ...pero que vengan todos ellos... ...y lo puedan hacer sentir suyos... ...eso es una tarea... ...complicada que tenéis por delante... ...es una tarea... ...complicada... ...yo no concibo... ...la complicación... ...yo creo que partiendo de una... ...ilusión... ...casi... ...casi todo... ...es posible... ...pero reitero... ...y me pongo un poco... ...en esas personas que como tú bien dices... ...van a acudir... ...de... ...de muchos sitios... ...eh... ...es que les vamos a dar la oportunidad... ...de vivir unos sentimientos... ...que sólo... ...que sólo este contexto... ...claro... ...y van a ser únicos... ...únicos para ellos... ...así es como no... ...vamos a vivirlo... ...con la ilusión... ...como he dicho antes... ...con mucha carga de trabajo... ...pero no nos vamos a quedar con la carga de... ...de trabajo... ...nos vamos a quedar con... ...con... ...con esa experiencia que vamos a... ...a ofertar... ...está muy de moda... ...quitando un poco... ...el... ...el vivir también un poco... ...el... ...los paquetes de... ...de experiencia... ...no... ...y tal... ...pues yo creo que esta experiencia no tiene precio... ...o sea... ...este paquete de... ...experiencia no tiene... ...no tiene... ...precio así que no me queda otra... ...que decir que... ...que esto va a ser único... ...y que... ...invitar a todo el que quiera... ...disfitarlo porque... ...y esos... ...trabajos ya... ...están culminados... ...eh... ...ha habido buena coordinación entre todos los... ...los... ...los estamentos... ...instituciones que tienen que participar... ...porque entiendo que aquí... ...en el plano... ...no solamente... ...de preparación expositiva... ...no solamente... ...en la preparación de la magna... ...y convocatoria por parte de la agrupación... ...el ayuntamiento coordinar... ...me imagino... ...policía nacional... ...policía local... ...eh... ...bueno pues protección civil... ...eh... ...bueno también existe un poco de atención... ...de ambulancias cosas... ...es decir centros médicos... ...y yo... ...eso... ...eh... ...está avanzado... ...está acumulado... ...yo creo que es algo que también... ...a todos se preguntan ¿no?... ...porque claro dice... ...si somos los que somos... ...más doscientos mil que dice el ayuntamiento... ...que va a venir... ...oye como nos vamos a averiguar... ...creo que se nota en la sonrisa que estoy llevando... ...creo que un poco soy la... ...la imagen de lo que va a suponer esa... ...ese éxito y esa inseguridad... ...quiero... ...muestrar una total tranquilidad... ...a todo el que venga... ...a disfrutarlo... ...porque ha habido una gran coordinación... ...aunque ya digo que parte de... ...de una primera experiencia ¿no?... ...y con todas las connotaciones que ha conllevado... ...eh... ...colaboración por parte de todos los... ...los servicios... ...por todas las instituciones... ...eh... ...no nos hemos encontrado aún no... ...al contrario... ...todo el mundo... ...eh... ...aportando y... ...y apoyando este... ...este evento... ...ya te digo... ...en mi cara... ...en mi cara de... ...ya al principio decía... ...cuando yo escuchaba la palabra Magna... ...antes lo he dicho en PESA... ...me hacía un revulso... ...pero ya... ...una total tranquilidad... ...yo lo que quiero mostrar... ...que estén tranquilos... ...seguros... ...hemos hecho un análisis... ...muy minucioso... ...yo digo... ...no nos falta avisar... ...solo a los EOS... ...yo digo a los compañeros... ...no os preocupéis... ...que solo me falta avisar... ...hemos... ...no hemos puesto en todos los casos... ...en todas las circunstancias... ...pero no sólo para los que van a vivir... ...y disfrutarlo... ...en el propio escenario... ...sino para el resto de los cordobeses... ...nos hemos puesto en todos los escenarios... ...creo... ...que no nos... ...falta ninguna... ...una pieza en el puzle... ...para asegurar... ...el puzle completo... ...y un puzle con bastante éxito... ...eh... ...hemos dibujado... ...y hemos trabajado pieza por pieza... ...lo que va a ser este... ...este gran cuadro... ...por un poco hacerlo... ...metafórico de lo que va a suponer ese día... ...y si quiero que los cordobeses... ...lo que vayan a disfrutarlo... ...se queden con esa tranquilidad... ...y vengan a disfrutarlo... ...vengan a disfrutarlo... ...en este sentido... ...bueno está claro que... ...por parte del Ayuntamiento... ...de esa coordinación... ...eh... ...se ha hecho... ...el trabajo... ...está ahí... ...como bien dices... ...eh... ...el riego cero... ...no existe... ...eh... ...pero qué... ...recomendaciones... ...podríamos hacerle tanto para los... ...eh... ...cordobeses... ...como para todos aquellos que nos van a visitar... ...durante estos días... ...eh... ...ese sentido de colaboración... ...para que todos podamos gozar y disfrutar... ...de este mal no acontecimiento... ...pues no más de lo que es un comportamiento... ...cívico... ...que... ...de los que... ...vienen a... ...a disfrutar... ...o a enfrentarse a unas aglomeraciones... ...no más que en cualquier otro... ...otro... ...contexto... ...sí quizás pues cuando... ...se solicite... ...recomienda que... ...que no... ...vayamos todos... ...o sea... ...vamos a tener la oportunidad... ...de verlo a todos pasar en muchos... ...puntos... ...pues que seamos un poco... ...responsables... ...y vengamos con... ...con el hecho de... ...con la predisposición de... ...de disfrutarlo... ...así conseguimos a la... ...a las personas... ...no creo que haya ningún... ...problema... ...ninguna... ...recomendación... ...tampoco... ...especial... ...partimos de... ...de la propia responsabilidad... ...cívica... ...y estamos... ...seguros... ...aunque bien como tú dices... ...eh... ...el riesgo no es cero... ...o sea el riesgo... ...no es cero... ...pero si tenemos... ...cuantificado... ...la posible respeta... ...de cualquier tipo de... ...de eventualidad que surja... ...de eventualidad... ...de la eventualidad... ...que vamos a... ...a reactivir... ...no partimos de que haya que dar... ...una... ...especial recomendación... ...que no sea aquella que... ...el buen... ...el buen ser... ...del desarrollo... ...de como persona... ...y... ...civismo... ...bueno pues... ...que da la magna... ...estamos expectantes... ...yo creo que... ...a seguir ultimando... ...todos esos detalles... ...la finura... ...repasar, repasar otra vez... ...repasar, repasar... ...todas estas cosas... ...todos estos trabajos... ...eh... ...pero bueno... ...algo lo más inminente que tiene... ...yo creo que ese reto primero... ...en el ámbito cofrade... ...es la aceleración a patrona... ...ya comienza este domingo... ...el día 1... ...los primeros traslados... ...va a ir de... ...eh... ...pues va a ir a... ...en primer lugar a... ...a Puerta Nueva... ...después a San Cayetano... ...eh... ...también pasa por San Pablo... ...San Francisco... ...hasta que venga... ...a la catedral el día 7... ...el día 6... ...perdón... ...la... ...la imagen de la Fuerza Santa... ...eh... ...se celebra aquí el día 7... ...la... ...la Sona Eucaristía con el Obispo... ...y después ya el traslado... ...hasta el santuario... ...donde... ...bueno... ...el día 8 es el día grande... ...de... ...la pregunta que se siguen haciendo... ...muchos cordobeses también... ...y... ...y también con Fláder... ...eh... ...no será ya... ...solo la fiesta del Caemán... ...no... ...la verbena del Caemán... ...será también la... ...la vela de la Fuerza Santa... ...como ha sido también tradicionalmente... ...bueno pues aquí sí decir... ...que de las primeras... ...decisiones que tuve que... ...que tomar... ...fue... ...para el cartel... ...lo siento, lo tengo que decir... ...para... ...el cartel... ...pues la connotación que... ...que tenía... ...nosotros por nuestra propia... ...eh... ...identidad... ...del ideal... ...de nuestra connotación... ...política no es más que otra... ...que... ...que apoyar... ...que apoyar... ...el mundo... ...religioso... ...en nuestra... ...en nuestra... ...en nuestro... ...adm... ...entonces... ...para nosotros la... ...tenemos... ...yo creo que tenemos dos retos... ...yo ya lo hablo casi como persona... ...como cordobés... ...yo tenemos dos retos... ...eh... ...darle a la vela de la Fuerza Santa... ...volver a recuperar esa... ...eh... ...tradición... ...de fe... ...sí... ...y luego... ...ese dentro de gran ciudad... ...yo recuerdo cuando pequeña... ...que para ir a la... ...a la feria de... ...de la Fuerza Santa... ...era otro de los momentos... ...en el que mi padre dejaba de trabajar... ...el temarlo... ...dejaba muy poco... ...de trabajar... ...y vivir... ...vivir la... ...la... ...la... ...la de la Fuerza Santa... ...también con esa... ...con un gran evento de ciudad... ...que viene apoyado... ...y fundamentado... ...en un eje... ...en un acto... ...de fe... ...yo... ...eh... ...está... ...os recuerdo... ...un poco por la... ...tradición histórica... ...la connotación que... ...que conlleva parte también de... ...seamos conscientes de donde viene la... ...la celebración... ...de por qué la Virgen de la Fuerza Santa... ...está en ese objetivo... ...recuperar su esencia, sus raíces... ...recuperar su esencia y sus raíces... ...no podemos hacerlo de otra... ...manera... ...sino no... ...no sería... ...no sería un acto de la Fuerza Santa... ...sería otro tipo de acto... ...otra verbena... ...otra... ...otra tradición... ...que igual también la vamos a apoyar... ...pero en concreto esta... ...nos debemos de olvidar... ...cuál es un... ...su fundamentación... ...eh... ...viene... ...y parte de... ...de un momento que a mí... ...a mí me... ...me supone que tenemos que tenerlo... ...eh... ...visible... ...no sólo por el acto de... ...o sea... ...como desde... ...mirando desde... ...adentro el porqué... ...el porqué de la Virgen de la Fuerza Santa... ...viene a... ...hacernos ver... ...hacernos ver... ...eh... ...ya como... ...quizás como... ...finalidad última... ...muy última... ...muy última... ...porque... ...nace de una persona que... ...que pide ayuda... ...o sea... ...tiene una persona que cuida... ...a los familiares... ...cuántas... ...cuántas personas hoy en día... ...no están cuidando a... ...a familiares... ...y acude... ...se encuentra... ...alguien que viene a ofrecerle... ...una ayuda... ...y lo encuentra... ...lo encuentra... ...en lo que hoy en día es... ...de la... ...de la... ...de la Fuerza Santa... ...entonces... ...no nos olvidemos tampoco de... ...de esa dimensión... ...de esa... ...es un detalle en el que yo tampoco... ...había caído... ...eh... ...de verdad... ...me alegro que... ...que los señales... ...porque... ...me parece también muy interesante... ...de poner... ...puedo ayudar... ...hoy que tanto hablábamos de... ...de... ...esa solidaridad... ...etcétera... ...oye pues... ...el elemento de ese gesto... ...de caridad en el que nace... ...eh... ...esta devoción... ...eh... ...me parece muy interesante... ...esa... ...esa perspectiva... ...y... ...nos he encontrado... ...entonces... ...eh... ...dificultad... ...¿no?... ...a la hora de poner estas... ...estas ideas en marcha... ...decís que ha habido consenso... ...eh... ...eh... ...bueno pues con los vecinos... ...con todos los que... ...de alguna manera participan siempre habitualmente... ...en el montaje de esta vela de la Fuen Santa... ...se ha hecho... ...se ha hecho... ...se ha hecho... ...se ha hecho la organización que se ha llevado... ...es la misma que en otros años... ...pero con una connotación... ...de apoyo a la devoción... ...y de la mano de la agrupación... ...y se ha potenciado el aspecto religioso... ...además este año tenía la connotación de la 25 años... ...en el 27 aniversario de la coronación de la Virgen... ...que fue en el 2 de octubre... ...no puedo adelantar... ...pero sí sé que la ciudad de Córdoba va a tener... ...va a tener un gesto hasta esos 25 años... ...ya podremos disfrutarlo... ...que lástima que no lo puedas decir... ...va a tener un... ...un gesto y venimos a poner en relevancia... ...yo he querido... ...entiendo que no podemos dejar tampoco de ver... ...esa parte popular que tiene... ...la valora positivamente... ...porque es llevar a la ciudad de Córdoba... ...a un acto de fe... ...y si miramos incluso sin esa propia... ...a lo que he expuesto... ...al poner en relieve ese valor... ...que sea... ...católico o no católico tenga fe... ...pero es... ...un acto es un valor... ...que hay que resaltar... ...y si voy a... ...tengo una reunión con los vecinos... ...me parecía interesante que ellos conociesen... ...lo que va a ocurrir en su... ...y le ha parecido bien... ...y le ha parecido... ...es más... ...el gesto lo han valorado... ...lo han valorado... ...entiendo que... ...ellos tienen que conocer también lo que va a ocurrir... ...y ojalá... ...ojalá seamos capaces de... ...de volver a ser grande... ...ese evento... ...y que venga de la mano... ...de la mano de todos... ...que son nuestras líneas también de... ...de trabajo... ...bueno pues antes de terminar... ...no... ...no quiero dejar de... ...de darte la oportunidad de... ...de bueno pues... ...también antes... ...te preguntaba... ...cómo te has sentido acogida... ...y seguramente que habrá que preguntar a los cofrades... ...ya le preguntaremos al presidente de la agrupación... ...qué esperan de... ...bueno pues de Mariana... ...en este periodo... ...en estos cuatro años... ...pero también te tengo que preguntar... ...qué esperas... ...de la escofradía... ...para ser estos cuatro años... ...yo espero... ...complicidad... ...transparencia... ...habrá momentos... ...espero que los mínimos... ...en los que vayamos... ...estemos más acuerdo o desacuerdo... ...pero... ...sé que nos vamos... ...vamos a hacer... ...un gran equipo... ...mucho tendría que cambiar... ...la... ...es verdad que el día a día... ...no sé cómo... ...se irá desarrollando... ...no podemos ser clarividentes... ...ni tengo esa... ...esa... ...visión... ...pero sí por... ...por mi modo de ser... ...eh... ...creo que... ...que venimos a... ...a resolver el compromiso... ...con el que llegamos... ...para todos los... ...los ámbitos... ...que... ...que me toca... ...desar... ...el estar como... ...dos brazos más... ...como les digo... ...con mi equipo... ...venimos a... ...a ponernos a disposición... ...a resolver... ...y entiendo que... ...con esa... ...con esa predisposición... ...no nos puede ir mal... ...así que si me cuentas que... ...luego me cuentas lo que te han dicho ellos... ...de que esperar... ...de que esperar... ...de que esperar... ...de que esperar... ...yo quiero... ...trabajar de la mano... ...colaborar para hacer más grande... ...esta... ...esta... ...el... ...el entorno cofrade de la ciudad... ...de Córdoba... ...eh... ...quiero como yo digo... ...proyectos vamos a... ...a seguir... ...ya son grandes... ...ya es grande Córdoba en el mundo cofrade... ...pero vamos... ...vamos a disfrutarlo... ...vamos a hacerlo más grande... ...vamos a compartirlo... ...eh... ...miedo al trabajo no... ...no tenemos... ...miedo a... ...ahora de... ...de trabajo... ...eh... ...valientes vamos a ser... ...vamos a ser a la hora de... ...tener que desarrollar... ...eh... ...proyectos... ...y... ...y aquí estamos... ...aquí estamos para lo que... ...y además... ...alegría... ...hay... ...simpatía... ...también... ...y como has dicho... ...ganas de trabajar... ...y además de poner el corazón... ...se pone el intelecto... ...que también lo hay... ...ojo... ...ya falta esa buena voluntad... ...por parte de todo... ...y creo que... ...bueno pues... ...la verdad que muy contento... ...de poder estar este ratito contigo... ...y además... ...mhm... ...después de encontrarnos... ...mhm... ...y hablar así con tranquilidad... ...después de hace muchos años... ...que me lo has recordado... ...eh... ...me acabo de recordar hace un rato... ...que soy muy viejo ya... ...jajajaja... ...ha sido ese momento que has parado y has dicho... ...sí, sí, sí... ...y yo también... ...eh... ...hablamos del 95... ...eso es... ...madre mía... ...bueno pues muchísimas gracias... ...por este ratito... ...por esta entrevista... ...igualmente... ...bueno pues... ...aquí queda... ...eh... ...este testimonio... ...de... ...esta joven concejal... ...eh... ...que ya se ve... ...pues solamente en su cara... ...en su manera de expresarse... ...en su manera de hablar... ...ya nos está diciendo... ...eh... ...que esto tiene muy buena pinta... ...no solamente de cara a la manda... ...sino de cara a lo más importante... ...todos estos cuatro años... ...de relaciones... ...de la Corporación... ...del Ayuntamiento... ...con el ámbito de la hermandad de Cofra Díaz... ...muy bien, buenísima... ...y... ...con el ámbito de la hermandad... ...y... ...el ámbito de la hermandad... Gracias.